Miren amigos, aquí les pusieron un escenario para que se tomen la foto con sombreritos y cosas, porque hoy es 16 de septiembre. Entonces pueden venir y se toman su foto gratis. Miren, rentan su caballito y hacer ejercicio. Miren, pues este ya es para grandes, están enormes. Quiero ir a ver las carteras, una que me combine con la bolsa, vamos a ver. Vamos a ver si tienen una cartera. Miren, primero vamos a ver que tienen aquí en el aparador. Ay, pues tiene negra, pero yo la quisiera café para que me combine con la bolsa. Miren, qué bonito está. Ese saquito, qué lindo, ¿verdad? Sí, de verdad, esa le hace más juego. Es que miren, la quiero como este tamaño, pero... No es que está capitanada. Los cortos que lo hacen con la cera. Es que no la tengo todavía en la imagen. Porque sí salió una, pero no me diga. Ay, pues, bueno, me dice que en 15 días venga y ya me la van a tener. Porque, pues, sí, el caso es que súper combine. Si no, qué caso tiene, ¿verdad? Miren, cute, azapá. Hay moñitos. Y cosas para las niñas de todos los colores. Están lindos, ¿verdad? Brantano. Hay zapatos padres ahí. Y miren, ya ampliaron el Starbucks de aquí de... de Altaria. Porque antes aquí había mesas y ya está la barra hasta acá. Se queda muy amplio porque lo remodelaron también del techo. Me dejaron... Esa barra no estaba. Está bonita, miren. Miren, mientras llega mi cartera de allá, voy a comprar una aquí. Que sea sencillita, pero... Vamos a ver si hay una linda aquí o si no en otra tienda. Miren, aquí hay varias, pero... Está muy sencilla. Voy a buscar más, si no, pues esa está bonita. A ver, voy a ver si en el chalem hay alguna. No, miren, hay bolsas. Pero yo no veo carteras, son puras bolsas. Miren, qué bonitas tacitas. Se ven súper... Súper lindas. Van a ser súper delicadas. Pero qué bonita, ¿verdad? Están bonitas. Están bonitas. No encontré cartera aquí. A ver, vamos a ir a Bershka. A ver si hay una. Primero voy a ir a Bershka y si no, en este va a ir varios. A ver si hay algo. Y vemos que hay de nueva temporada. Porque ya casi van a ponerlo de invierno. No, miren, también hay pura bolsa. No hay carteras. A ver, vamos a Estradivarius a ver si hay así. Mejor vamos a Estradivarius. Yo siento como que ahí sí voy a encontrar porque a mí me gustan mucho las cosas que venden aquí. Vamos a ver. Yo creo que ya no se usan las carteras porque hay puras bolsas. Puras bolsas. Miren. Qué curioso, ya no hay carteras. Solo la que vimos en Shaza. Miren, ya las encontré. Están aquí. A ver, vamos a ver si hay una que me agrade. Pues la verdad es que no, no me gustó ninguna. Mira, entonces yo creo que nos regresamos por la café que vimos allá. Pero miren esas botas qué bonitas, ¿verdad? Ay, no, pues voy de regreso. Que esa estaba bonita y cafecita así lisa en lo que me llega la nueva. Que ya la pedimos de pitón, pero que va a tardar de dos a tres semanas. Entonces, mientras voy a comprar esa cafecita que está también muy bonita. Vamos. Miren los gelatos. Ay, too much. Miren el de sneakers. El de las glorias. Bueno, ese de chocolate, sí. A mí me encanta el de chocolate. Si es chocolate amargo, guau. Pero. Miren, hay de tiramisú. Ay, el de nuez también se ve rico, ¿no? El de pistache. Yogurt con frutas. Chocolate. Miren, se ve que el de chocolate de esplenda lo piden mucho. Y cuestan los de esplenda, 110, el sencillo, el doble 175 y el triple 235. Y los helados normales, el sencillo 100, el doble 160, el triple 220. Con canasta, el sencillo 110. Y el sencillo cono grande, 110. Ay, pues, sí están como un poquito caritos, ¿eh? Miren las paletas también, están muy ricas. Y estas cuestan 65, 45. Y las mini, 15. No sé cuáles son las mini. De estar muy minis. No, pero siéntela y luego, luego se siente que no. ¿Qué tomo grande? Está, o sea, está perfecta el tamaño y todo, pero sí. Sí le falta eso, ¿verdad? ¿Es fuera de piel? Ay, no. Estaba carísima y de vinil, o sea, tampoco, ¿eh? Si fuera de piel. A ver, vamos a ver si aquí en Sunburst. Ay, carteras, porque siempre poniendo todo lo de Navidad, oh my God. Estamos en septiembre. Mira, me explican que todas tienen descuento. Esa Chloe está linda, pero no combina. Si fuera de otro color. Con las tres serían como este tipo. Este es doble cierre, este es sencillo, son westies, este es sucio. A ver, si gusta verlas, a ver. Pues miren, este está muy bonito. Vamos a ver cuánto sale con el descuento. También son de plástico. 769. De 1099. Ahí se pone. A ver, pónsela para ver cómo. Miren, esta está hermosa porque tiene el descuento. Y trae su, ¿cómo se llama eso? Su correita. Su correita muy linda. Bueno, es como beige. Pues miren, están con el 30, las bolsas también. Por si les gusta alguna, vénganse al Sunburns. Porque hay muchísimas. Esto es lo bueno de aquí. Pues yo ya voy contenta con mi cartera, si me gustó. Y miren, también las Kipling. Pero estas no creo que tengan descuento. Estas no dicen que tengan descuento. Esta es como la que yo traía, pero en negra. Literal, hace ratito la dejé ahí en la casa. Pero miren, esta la he tenido en color así como platita. Como shiny y está muy linda. Esta es como que me acostumbré a las carteras así amplias. Que tienen todo esto. Y déjenme decirle que las Kipling duran. Duran toda la eternidad. A ver, esta cuesta. 1,749. Pero no sé si Kipling tiene descuento. ¿Kipling tiene descuento? No, ¿verdad? No, tengo algunas elegidas nada más con el 50. Ah, sí. Sí, porque esa está en mil sabe qué. Pero estas te duran siempre, ¿eh? Las backpack y todo. Yo tengo desde hace años. Bueno, pues ya voy muy contenta con mi cartera. Esta va a ser provisional en lo que me llega la otra de cuadra para que combine con la bolsa. Pero esta en oferta estuvo súper bien con el 30%. Miren, yo amo el Tarean. Miren, ahí está la Max Store. Se ve como que va a llover. Y ahí está el Sushi Thai. Se ve rico. Y aquí está Adidas. También Adidas es muy bueno. La crepa. Parisienne. Miren, está bonita las mesitas aquí en la... Y te comes una crepa. Este lo acaban de poner porque yo no lo había visto. Ay, miren qué bonitos llaveros. Y los ositos cariñositos. O sea, te hace añales. Y el capivar está como de moda. Miren, también hay un bungee para chiquitos. Hay jueguitos aquí para que se diviertan. Bueno, pues ya compré mi cartera. Ya me voy a casita. Gracias por acompañarme. Así ya no me vine sola. Me acompañan ustedes. Gracias. 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 Gracias.